compré estas láminas de unicelo y copor de 50 por 50 centímetros voy a construir un cortador de copor usando un clip para papel y un encendedor o briquet ahora doblo el alambre para que quede directamente sobre la llama y fijo el clip usando cinta para poder cortar primero se debe calentar bien el alambre estas tres secciones serán las paredes de mi portal dibujo algunos ladrillos luego uso el cortador para grabar la forma de los ladrillos uno las piezas usando silicona caliente con estas dos piezas voy a formar la base del portal ahora aplicar estuco plástico por todas las superficies se puede aplicar con brocha o con una espátula pequeña se deja secar durante al menos seis horas para pintarlo usaré tres colores o cremos taza y blanco mezclo el blanco con un poco de mostaza para preparar un color crema este color lo aplico con la técnica de brocha seca voy a usar estos palitos de valso para complementar la estructura y ya quedó listo mi portal y ya quedó listo mi portal